A tu nombre Santiago de Tenco, este himno de fe y fraternidad, Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Herencia, muy caballo sagrado, tenco histórico y cultural, Mente amable, noble y activa, su orgullo me raza ancestral. A tu nombre Santiago de Tenco, este himno de fe y fraternidad, Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Son sus campos color verde esmeralda, hoy y siempre canto natural. En sus rocas grabaron la historia, es mi tempo un remanso de paz. A tu nombre Santiago de Tenco, este himno de fe y fraternidad, Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Te fundará Diego Gómez de Mena, en la bella sabana occidental, Patrimonio secundinor, su templo doctrinero y colonial. A tu nombre Santiago de Tenco, este himno de fe y fraternidad, Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Tu bandera y escudo son los símbolos de respeto e identidad. Es la peña de Joica, el lugar sagrado, son sus entrañas, misterio ancestral. Fantasías de muerdas y leyendas, de tiempo te invito a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!